Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. El coronel Abdiel Solís Pérez tomó posesión como director del Benemérito Cuerpo de Bomberos junto a Matilde Torres como subdirectora en un acto celebrado en la presidencia de la República. Fueron escogidos tras un riguroso escrutinio de selección, así lo aseguró el mandatario Laurentino Cortizo. Se flexibilizarán las medidas en las provincias con mayor restricción de movilidad, anunció el presidente Laurentino Cortizo. Según dijo el mandatario, se ampliará el tiempo de salida y los hombres podrán volver a circular los días sábado. El centro de convenciones Figali, que el viernes debió ser habilitado para recibir pacientes con COVID-19, aún presenta filtraciones, por lo que el presidente Laurentino Cortizo anunció que no habrá traslado hasta que se resuelva al 100% el problema. Y así finalizamos, será hasta la próxima.